Y bueno, pues otra de las buenas noticias que viene con respecto a los jugadores a esta diáspora de convocados internacionales se refiere a lo que es Eden Hazard, cuya sobrecarga muscular, que parece que solamente eso, pues le va a permitir volver a Madrid antes de tiempo. Sabéis que Bélgica se tiene que quedar y tiene que jugar hoy frente a Italia, un partido que no le importa absolutamente a nadie, ya lo decía Courtois y yo me alineo completamente con él, o sea, no le importa absolutamente a nadie este partido, pero se tiene que quedar. Sin embargo, Hazard parece que tiene permiso para volver a Madrid, seguir tratándose y recuperándose en la capital de España, lo cual obviamente es un punto muy positivo, es un punto muy a favor nuestro precisamente porque tenemos al jugador ya por aquí y no tiene que andar dando vueltas, aunque bueno, en realidad ese partido se iba a disputar en el mismo sitio, con lo cual no tendría que coger aviones ni nada de ese calibre, pero en cualquier caso, yo ya lo he dicho mil veces, creo que es mucho mejor que el jugador esté cerca de casa, esté cerca de la ciudad deportiva de Valdebebas para poder ir y venir, estar ya en el entorno de Madrid precisamente para comenzar su recuperación, que como digo, no creo que vaya más allá, pues eso, del reposo, no creo que vaya más allá de pequeñas sesiones de recuperación y cosas de este tipo, por suerte, porque, bueno, ya lo habéis visto, o sea, ya hemos entrado en otra convocatoria internacional y una vez más hemos estado a punto de perder a un jugador otra vez, o sea, que tampoco sería una sorpresa, o sea, que es que esto pasa pues cada vez que se van por ahí y además dos semanas, o sea, no es que nos cedan para, no, yo que sé, se van, terminan de jugar el fin de semana, se van entre semana y juegan con su selección y vuelven, no, no, o sea, se van para dos semanas como si esto fuera un stage de verano o un camping o un, no lo sé, un campamento de verano o algo parecido, no, no, o sea, se van, es que es una cosa tremenda, pero bueno, en cualquier caso el jugador está bien y volver a Madrid a recuperarse, lo cual obviamente es una buena noticia para Ancelotti y para el Real Madrid.